Es importante recalcar que per se las vacunas contra COVID que están aprobadas, la de Pfizer y Moderna, tienen un ARN mensajero que incluye las instrucciones para generar una proteína del virus del coronavirus, luego no contiene el virus del coronavirus. Entonces es imposible volverse enfermo, tornarse enfermo solo por recibir la vacuna contra el coronavirus. Las otras vacunas que están en camino a ser aprobadas contienen cierta partícula del virus, pero no la complexidad ni el virus, digamos, entero. Entonces no tienen la capacidad de generar la infección por COVID-19. Sin embargo, las vacunas sí pueden causar efectos adversos. La mayoría de efectos adversos son leves o moderados y obviamente balanceando el riesgo-beneficio es súper importante, dado que el beneficio en eficacia y lo que han mostrado los estudios clínicos, la vacuna es súper segura y además súper eficaz para prevenir las infecciones por COVID, las hospitalizaciones y las complicaciones. En este momento se recomienda que las personas que sí han tenido COVID se vacunen tan pronto la vacuna esté disponible para esas personas. Es importante recalcar que si bien la inmunidad que se genera después de infectarse por COVID tiene alguna protección, hay casos que esa inmunidad se genera y desaparece. Y ya hay casos en la literatura donde vemos casos de reinfección por el COVID-19. Entonces sí, se recomienda que se vacunen todas las personas, incluidas las que han tenido COVID, las que se han recuperado con el COVID y tan pronto las vacunas estén disponibles. Se recomienda que esas personas accedan a la vacuna, la cual genera una respuesta inune, vigorosa y que los continúa protegiendo contra la reinfección. La discusión sobre la pertinencia y la seguridad de la vacuna del COVID en mujeres en estado de embarazo es importante individualizar esa decisión. Realmente tiene que ver con los factores como el riesgo de adquirir el COVID en la comunidad, cuál es la tasa de infección y diseminación del COVID en su comunidad, cuál es el tipo de trabajo o exposición que esa persona ejerce. Y realmente se ha visto que los estudios clínicos han demostrado que hay casos y pueden haber casos de complicaciones con el COVID-19 cuando se infectan con el COVID en mujeres embarazadas. Luego, la recomendación es que las mujeres embarazadas tengan una conversación individualizada con su médico y tomen la decisión en el estado del embarazo, qué sería lo mejor. Entonces, los factores a tener en cuenta es qué está haciendo esa persona, cuál es su trabajo, cuál es el riesgo de exposición al COVID, cuáles son las comorbilidades individuales. Y si la persona, por ejemplo, está en una posición de muy alto riesgo como trabajador de la salud o un trabajador de primera línea, esa mujer en embarazo puede tomar la decisión de aplicarse la vacuna contra el COVID y es recomendada. Los estudios en cuanto a seguridad, lo que muestran es que, bueno, la información es limitada. En el estudio de Moderna, bueno, tenemos que decir primero que mujeres embarazadas no fueron reclutadas en los estudios clínicos de las vacunas. Sin embargo, en los estudios preclínicos y por la biología y de lo que sabemos de las dos vacunas de ARN mensajero, el riesgo de producir algún daño a el producto del embarazo o general alguna complicación del embarazo es muy bajo, es bastante bajo. El ARN mensajero de las dos vacunas que tenemos, la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, no tiene ninguna capacidad de integrarse al material genético del bebé, del producto del embarazo, no tiene clínicamente evidencia de que complique los embarazos. Sin embargo, sí es verdad que no hay formación de muy buena calidad y sostenible en este aspecto. Luego, es una decisión que se tiene que individualizar dependiendo de los factores que ya mencionamos y tan pronto si la mujer decide que no quiere vacunarse durante el embarazo, está bien mantener las precauciones totalmente para prevenir infección de COVID durante el embarazo y tan pronto ese estado de embarazo se vea terminado, se recomienda que esa mujer acceda a las vacunas.